¿Qué es el emprendimiento de las familias de la región de la Araucanía? ¿Qué es el emprendimiento de las familias de la región de la Araucanía? Hemos trabajado con la Universidad Santo Tomás, con la constructora Pucuro, con jardines infantiles, el jardín infantil Micasita, con colegios. Y incluso hemos hecho algunas fiestas particulares de cumpleaños, aniversarios y otros eventos corporativos con algunas consultoras. Queremos ser los profesionales de la actividad física en el medio natural y del deporte aventura.